Estábamos nosotros en directo cuando de repente José María Amador Hernández subió un video que decía ¡Ya basta! Evidentemente al estar en directo había que reaccionarlo, pero en esos 6 casi 7 minutos Me di cuenta que ese video, aparte de abarcar para una reacción en vivo, daba como para hacer un videito un poco más estructurado al respecto Este videito se está haciendo minutos casi una hora después de que se subió el video de Chema Pero bueno, ya sabemos que no es primera vez que José María Amador Hernández trata con sus títulos o con sus videos de abordar temas serios Si no recordemos el videito que les va a estar apareciendo por acá o por acá Donde pues dijo que había sido una agresión, que lo habían agredido y con el tiempo esa versión se fue distorsionando Incluso en ese video pues Emanuel, el canal de Pregunta del Tonto, salió a defender a Charlotte respecto a esta agresión Al final del día pues esto quedó más en duda de que había sido una agresión real Mostrándonos que tal vez había sido una quemada de cera, etc, etc, etc Pero bueno, vamos a ver que nos trae José María hasta en esta ocasión Nos ponen el título Ya Basta, Comunicado Oficial Y veamos que nos trae nuestro querido José María Amador Bueno, disculpen por lo del intro Había que presumir a la carrilita y ponerle un filtro anti-copyright al intro de Chema Pero ya ustedes saben, ustedes saben, ustedes saben Hola, ¿cómo están? Yo soy Charlotte Amador Hernández Y el día de hoy les quiero dar un mensaje muy importante Así que de todo corazón les pido que se sienten, que se pongan cómodos, cómodos, cómedes Y que me escuchen aquí Bueno, podemos ver a un José María serio, en un tono un poquillo más serio Que nos pide que nos refiramos a él Bueno, o se presenta, más bien dicho, como Charlotte Amador Hernández Yo creo que en todo el tiempo que esta persona se ha auto-percibido como Charlotte D'Ascurain Nunca habíamos visto que se refiriera a sí mismo como Charlotte Amador Hernández Que son sus apellidos, ¿no? Pese a que mucha gente dice de que ha falsificado sus documentos o algo así Incluso creo que Alvarito en alguna ocasión nos comentó De que creo que la cuestión en México se llama CURP o INE Esta puede pues como ser falsificada, ¿no? En algunas cosas sí se ha demostrado que su nombre es Charlotte Charlotte Amador Hernández Creo tener el vago recuerdo De que cuando me mandó su cuenta bancaria También aparecía bajo el nombre de Charlotte Amador Hernández Entonces pues aquí vemos que pide O ella se está refiriendo a sí misma Como el Charlotte Amador Hernández Lo que pues siento yo que quiere darle ese toque de seriedad Atentamente Gracias Pues bueno Yo sé que no he dado el mejor mensaje Aquí en mi canal de YouTube Acerca de mi comunidad La comunidad a la cual pertenezco Que es la comunidad transexual Soy una mujer transexual Que ya está en hormonas Bueno, vemos que nos habla De que ella pertenece a la comunidad LGBT Que es una mujer en hormonas Según sus palabras Pero recordemos una cosa Y es que ser, ¿ok? Tener una, ya sea una tendencia homosexual Transexual, travesti No necesariamente te incluye En la comunidad LGBT+, ¿no? Y esto lo llego a decir incluso porque eso es mi caso Ok, yo pues como ustedes saben Soy crossdresser Soy, podríamos decirlo así Soy travesti Y no me siento parte de la comunidad LGBT Lo mismo pasa con Chema La comunidad lo rechaza O sea, muchas personas de esta misma comunidad Lo rechazan Y vemos que Chema por parte Por lo menos de la comunidad LGBT+, No tiene ningún apoyo Entonces, no le veo sentido a que Chema diga De la comunidad a la que pertenece O de mi comunidad Cuando realmente la misma comunidad No lo quiere No quieren tener nada que ver con él Por algo que él mismo va a decir más adelante Aproximadamente llevo siete meses en hormonas En este video no vengo a hacerme la víctima Porque yo sé muy bien que las cosas que he hecho en internet Algunas no han sido las mejores De hecho, algunas han sido bastante negativas Estoy súper consciente De que no solo se trata de disculparme Y punto, se acabó Borrón y cuenta nueva Sin embargo, también yo sé Siete meses en hormonas Donde pues por lo que nos ha comentado Otras personas que han pasado por el mismo proceso que tú Nos deja ver que pues realmente como tal Ha sido un proceso muy acelerado Saltándote pasos O haciendo pasos Que debiste haber hecho mucho después Pero bueno, dejemos que si eres una mujer trans Con siete meses en hormonas Hablas de que no vienes a hacerte la víctima Pero más adelante te pones en plan De no quiero llorar a Le Muñoz Bueno, sí, sí quiero llorar a Le Muñoz Perdón Entonces, no veo el punto de decir ahorita Que no vienes a hacerte la víctima Cuando al finalizar el video Entras en un plan víctima Dices que estás consciente de que Muchas de las cosas que has hecho en internet No son correctas Entonces, lo acabas de descubrir ahorita O ya sabías que lo que estabas haciendo No era correcto Y aún así Pese a saber que lo que estabas haciendo No era correcto Seguiste haciéndolo O sea, porque eso está para Para pensarse, ¿no? Eso está para que lo digas O sea, cuando te diste cuenta De que lo que estabas haciendo No estaba correcto Y por último Aquí dice que no basta una disculpa Y que no va a ser una disculpa Borrón y cuenta nueva Estoy 100% de acuerdo con eso Una disculpa no basta Pero yo creo que una disculpa Podría ser el punto de partida, ¿no? Si de verdad tuvieras un arrepentimiento real Una disculpa Y tratar de reparar los daños Causados Podría ser lo primero ¿Qué me refiero a esto? Te robaste 200 dólares Bueno, a mi persona Me los robaste a mí Responder por ese dinero Amenazaste a Diana Corvelo Quien tiene un proceso legal en tu contra Que más o menos yo creería Que por ahí es donde va la situación Que alguien que tiene un proceso contra ti Ya está ese proceso por empezar Y te quieres curar en vida O que tal vez te viene una funa También amenazaste a Fer de Mind2Globe Y a su familia Amenazaste a la mulatita Y amenazaste a su bebé Y no solo eso Tus multicuentas y tus primas También se encargan de amenazar Molestar gente Y no sé O sea Claro Unas disculpas No son un borrón y cuenta nueva Pero Un buen comienzo Yo creo que Disculparse Y empezar a hacerse cargo De las cosas Personalmente Ir con cada persona Y mira Tú eres fulano de tal Yo te ofendí de esta y de esta manera No sé Decir Ser Honesto Decir Mira se me hizo fácil Para crear morbo Pues si me enojó Lo que me dijiste Y por eso llegué a este punto De amenazarte Sería un buen Buen punto de partida Si Que todos los seres humanos Tenemos derecho a equivocarnos Aquí solo quiero añadir una cosa Todos los seres humanos Tenemos derecho a equivocarnos Porque pues como dicen Es de humanos equivocarse Pero también Todos los seres humanos Tenemos el derecho de rectificar O más bien Sería la obligación de rectificar Te puedes equivocar Porque eres humano Pero tienes como ese Esa condicionante Que te obliga Que cuando te equivocas Tienes que rectificar Si estás diciendo Que todas las cosas Fechorías Y tonterías Que hiciste en internet Fueron errores ¿No también estaría implicando En que debes rectificar Y responder Por cada uno de tus actos? Leer mensajes diarios Sobre mi físico Sobre que si me veo muy hombre Sobre que si mi transición es falsa Sobre que si estoy haciendo esto mal Que si esto, que lo otro Burlas, críticas, etc. De alguna manera o de otra Me ha creado inseguridades Lo acepto Quiero pensar que como cualquier persona Que las tenemos Y que por la situación Y el contexto que sea En el cual nos encontremos Pues también las tenemos Y repercute en nuestra vida Muy cierto Eso sí es cierto Toda persona pues que reciba comentarios de hate Llega a desarrollar inseguridades Sea que los comentarios sean pocos o muchos Pues los haters Por eso mismo se llaman haters ¿No? Pero pues tu canal Creció basándose en el morbo En ese morbo que tú transmitías Tú alentaste a la gente A que te tirara ese hate Tú diste pie a eso No sé si este video Lo estés haciendo en serio Yo creería que no Pero si tienes inseguridades Recuerda una cuestión Tú explotaste estas inseguridades A tu favor Para conseguir dinero Para conseguir vistas Para conseguir relevancia Y también tú Fue la que nunca Te diste a respetar totalmente Por lo mismo Dejando explotar el morbo Es comprensible Que llegue un punto Donde pues como el todo El hate y todo Se vuelve insoportable Pero Es algo A lo que te expones Cuando inicias un canal de YouTube Tú lo sabes ¿Cuánto llevas en la plataforma ya? ¿Cuatro o cinco años? O sea No es nuevo No es algo nuevo José María No es algo Nuevo para ti Y otra cuestión Como te lo vuelvo a repetir Tú fuiste Quien dejó que la gente Metiera el hate A tu canal Porque Te gustó la fama Acéptalo Te gustó la fama Te gustaron Esas más de cien mil visitillas Que le cayeron A tu video De la colaboración Con AMP3 Después de eso Se te hizo fácil Meterte ahí En la comunidad LGBT Viste que la gente Te siguió el mame Cuando tú te trasvestías Y pues te gustó Y está bien Está legal Pero Pues tú mismo lo permitiste La vida diaria Sin embargo También Eso ha influenciado A que ya me Haya hecho una persona Muchísimo más Valiente Por así decirlo Que me atrevo Día a día A ser yo Sin importar las críticas Sin importar Lo que la gente diga Sin importar Lo que Pues lo que incluso Personas cercanas a mí Mencionan Hoy estoy aquí Porque soy una mujer Transexual Y porque Dignamente Quiero llevar mi transición Y con la frente en alto La verdad es que Para mí Este proceso No ha sido nada fácil Ha sido un proceso Bastante Complejo Más que complicado Complejo En muchísimos aspectos He tenido que enfrentarme A mí misma Mis propios miedos Mi miedo De salir a la calle Como chica Vestida de mujer También Yo creo Que como toda persona De la comunidad LGBT O toda persona Que tenga gustos Que vayan en contra De las normativas sociales A las que estamos Acostumbrados A las que estamos acostumbrados Tiene dificultades No eres el único Ni el primero Ni el último Para todas estas Contradicciones Que mencionas De que te da miedo Salir a la calle Vestido de mujer Es lo que yo les comentaba En el chat Bueno Algunos Pues no se nos dificulta Tanto Por lo menos En mi caso Entiendo que A personas como tú Se les pueda dificultar Y está bien Se les respeta Pero No se supone Que por eso Estás recibiendo Asistencia psicológica Para poder Asimilar Todo esto O sea Y hace rato Dijiste Que no te ibas a poner En plan víctima Pero con esto De decir que Tu Proceso Y que te sientes mal Y que O sea Casi casi Que vendría siendo Como ponerse En plan víctima O no Digo no O sea Yo Digo Y pregunto Bien he tenido Que enfrentarme A Mis miedos Con el proceso hormonal A que quizás Más adelante Me provoquen algo Sin embargo Lo estoy haciendo Con muchísima responsabilidad Estoy tomando Todas las medidas De precaución Que mis médicos Me dicen Haciendo ejercicio Llevando la dieta Entre otras cosas Para prevenir Cualquier situación Riesgosa Para mi salud Y de esa forma Mi transición Sea lo más saludable Posible Como debería ser La de todas las chicas Y chicos Transexuales Pero también Yo estoy aquí Porque Les quiero pedir Que ya basta O sea Yo sé que a lo mejor No soy una blanca palomita Y de hecho Bueno Esto de que Sigues la dieta Y todo No sé por qué No puedo evitar Pensar en el Pescado enjabonado Y en todas Las recetas De cocina Poco saludables Que subes O sea No lo sé O sea Si Si yo Fuera tu doctor Y te veo Y te veo Haciendo Esos videos En youtube Y comiéndote Esa comida No lo sé O sea Sinceramente No es que yo sea El mejor cocinero Y no es que yo Quiera Venir aquí A decirte Como Tienes que comer O algo Pero No lo sé Tu receta Si la forma En que nos has demostrado En los videos Que cocinas No se ve Ni limpia Ni segura Entonces Ahí por esa parte Donde dices Que la dieta Que los procesos Lo veo Muy poco creíble Comentas que No eres una blanca Palomita Y que quieres Un basta Es que Es por lo mismo José María Has jugado Con temas Serios Como Lo de tu golpe Como Cosas como El acoso Te acuerdas Cuando hiciste Aquel videito Donde decías Que alguien Te había arrimado El camarón En el Metro O sea Y tu lo decías Riendote Y que hasta Te gustó Y que te pusiste En contacto Con el acosador No crees Que para las chicas Y chicos También Que han llegado A sufrir Ese tipo De acoso No crees Que fue hasta Ofensivo Y repulsivo Ese video Y si ellos Te hubieran dicho Basta O borre Ese video Lo hubieran borrado O solo se vale Cuando va En tu dirección O aplicas La misma Que aplican Muchas personas Que cuando Es contra ellos Entonces Si Pero cuando Es de ellos Contra los otros Entonces Ahí si no se va Ahí si este No se va Si se vale Si uno se tiene Que aguantar O como No lo sé O sea Eso es que Basta Que no soy Una blanca palomita No eres Una blanca palomita No lo eres Yo no lo soy Sin embargo Ya quiero llevar Mi transición Libremente Estoy haciendo videos Porque ya ni siquiera Genero el mismo Eh La misma Compensación Económica Al igual que antes Y aquí está Dicho en palabras De José María Está últimamente Subiendo videos Por subirlos Más que todo Forzando videos Con títulos llamativos Y todas estas cuestiones Porque ahí lo dice Clarito Ya no está generando Lo mismo que antes Ya no está monetizando Lo mismo que antes Debido a que La gente ya se está cansando Los resubidos Te están quitando Vistas Es por lo mismo Ahí lo tienen Incluso si se fijan Hasta Yo me estoy cansando Porque antes era Video que subía Chema Video que iba a reaccionar Ahora es como de Incluso subió dos videos Que luego los borroquen Y reaccionamos a esos Y no es que Los haya reaccionado Por falta de tiempo Sino porque Ya sabemos Lo que va a decir Ya sabemos que Va a ser 10 segundos Hablando Del tema Del video Y los otros 9 10 minutos Diciendo Abosadas Entonces Es como que Ya es Es lógico Que ya no No le van a dar Las visitas de antes Ni los colgados Ya casi te estamos Haciendo caso Es como de O sea Imagínate Para que Los que se supone Que somos colgados Que somos los que más Ganamos rédito De esto Porque Pues se supone ¿No? Que los colgados Somos los que sacamos La tajada más grande Se supone Ya ni los colgados Te estemos haciendo Tanto caso Eso es preocupante ¿No? O sea Imagínate Para alguien como tú Que vive del hate Tal vez no es tan preocupante Perder a tus fans Pero imagínate Perder a tus haters Yo creo que Para ti No es tanto O sea No sé si tú tengas Una fanbase Pero Para ti Estás perdiendo Tu hate base Creo que se puede llamar así No a base Su base de haters Imagínate Perder tu hate base La gente que te Que te Gracias al hate Que te tiene Te da de comer Te da esa vista Está para pensarse José María Está para pensarse Y no me sorprendería Si este video Es un intento más Para Pues Volver a recuperar Ese Como tú dices Esa compensación económica ¿No? Sin embargo Lo estoy haciendo Por amor hacia mi persona Por amor hacia mis cambios Y por amor hacia mi transición Es decir Por nadie más Más que por mí Entonces Les quiero pedir De la forma más atenta Que si tú estás aquí Por Morbo O por alguna otra cosa Pues No sé Igual le gustas Buscar otro canal Porque en este canal Va a estar enfocado Única Y exclusivamente Para mi transición Y bueno Para algunas otras cosas Como recetas Etcétera Pero dejando de lado El mame Dejando de lado La comedia Dejando de lado Los chistes Dejando de lado La jerivilla La morbosidad Y otras cosas De las cuales Quizás estaba enfocado Mi canal De forma errónea Vamos a ver Acabo de ir a ver El canal de Chema Incluso lo podemos ver Ahorita Vamos a ver José Se acaba de cambiar El nombre Por cierto Ahora se llama Charlotte Amador Ok Nosotros entramos A YouTube Y buscamos Esto lo estoy haciendo En vivo Para que ustedes vean Charlotte Amador Ok Vamos a ver Charlotte Amador Ok Bueno Solo me aparece Como Charlotte Amador Ok Pues no Tiene Sus mismos videos No ha borrado Ningún video Ustedes pueden ir A comprobarlo Justo ahora Tiene todos Sus videos Incluso aquellos videos De Morbo No Entonces Como pides Un basta Le pides a los haters Que se retiren De tu canal A otros canales Cuando en teoría Tu no estas haciendo Un borrón Y cuenta nueva Si de verdad Quieres un basta Y de verdad Quisieras empezar De nuevo Borrarías Todos aquellos videos De Morbo Todos aquellos videos Con títulos engañosos Con miniaturas engañosas Todos aquellos videos Con Tonterías Los borrarías Todos aquellos videos Donde tu dices Humor Comedia Giribilla Mal enfocados Osea Los borrarías Harías un borrón Y cuenta nueva Y Nada No Osea Yo creo que Si Si es válido Tratar de ser un borrón Y cuenta nueva Pero por eso se llama Borrón y cuenta nueva Borrarías esto Y empezas O En su defecto Empezarías otro canal Dejarías el de echarlo Las curas Y dirías Miren Este es mi pasado Ok Si Yo se que hice las cosas mal Voy a pedir disculpas A los afectados Y voy a empezar con esto Ahora si Tomándome las cosas Un poco más en serio Pero no Y no lo va a ser No lo va a ser Porque este video Yo por lo menos Yo No le creo No le creo Es que es así chat No se le cree Ya dije chat Como si estuviera en directo Pero bueno Es así jóvenes Es así Esto Es lo mismo Yo por lo menos Yo por mi parte No le creo Pues Como creerle a una persona Que es transexual Cuando es Cuando su canal Se dedica a puro morbo Y de hecho Estoy completamente de acuerdo Con muchos De los que piensan así Y que por ende Me tiran hate Sin embargo Hoy les quiero decir Que ya basta Y que pues Estoy dispuesta A cambiar mi contenido Y aunque genere Muchísimo menos De lo que generaba antes No importa Realmente lo que importa Para mi es este paso Tan importante Que es el de Mi transición Y que es algo Que me está cambiando La vida 180 grados Los quiero muchísimo Y a las personas Que se queden De verdad Muchísimas gracias Y a las que se van También gracias Por su aporte Por sus comentarios Por sus dislikes Por sus críticas O por sus comentarios Constructivos De alguna forma Fue alguna retroalimentación Para mi Todos los seres humanos Somos diferentes Pero algo que nos une Es que todos somos comunidad Y todos debemos de luchar Por nuestros ideales Por los derechos humanos Y por supuesto Por una zona de convivencia Entre todos Por el respeto ajeno Y pues por el amor Que definitivamente Es lo más importante Que hay en este mundo Y no pienso llorar En este video Aunque si quiero Pero Hoy Quiero hacer un cambio En mi canal Y quiero que ya Todo vaya super bien Ya no quiero nada De morbo Y lo voy a demostrar Con hecho Gracias Y nos vemos En un siguiente video Adiós Yo soy Charlotte Amador Que será el nuevo nombre De mi canal Dejando atrás El Ascuray Que es un apellido Que ni siquiera es mío Gracias Besos Y bueno Para finalizar José María Nos dice Que no le interesa Si su canal Muere Porque ya no va a transmitir Morbo Lo cual Es que se me Se me hace muy difícil De creer Incluso Este El mismo lo dice No le interesa Pues si la gente Le creo No le cree Incluso Lo acepta Que muchos vamos a decir Que no le creemos Yo por mi parte No le creo Se me hace Raro Que esté diciendo Que va a dejar morir Su canal Para Enfocarse En su transición Derecho a la redención José María Como todos Tiene derecho A su redención Solo que No creo Que esta la vaya a obtener Porque vive del morbo Yo no sé Si estoy equivocado O no Pero Por hoy Hoy por hoy A la fecha Donde estoy grabando Este video Y estoy subiendo Este video Que son Minutos después De que Charlotte Lo subió Yo no le creo Después Al final Nos dice Un mensaje De amor Paz Y proteger Los derechos De los demás Pero Como que Esas cosas Están de más Y aplica Como les digo La de Si si quiero llorar Ale Muñoz Es No te ibas a poner En plan de víctima Pero si quieres Generar esa empatía Con la gente Al decir Que quieres llorar Para que la gente Diga Ah no Pobrecita Si lo estás sintiendo Y termina Con la maravillosa noticia Dejándonos saber De que Ya no se va a llamar Charlotte Lascurain Sino Charlotte Amador Donde pues Nos dice Que ese será El nuevo canal De su nombre Junto con esta Nueva Evolución Del canal Que va a dejar Todo el mame Todo el morbo Toda la jiribilla Para enfocarse 100% En su transición Así sea Que le vaya bien En visitas O no Y pues nada Yo por mi parte No le creo Habrá que ver Que pasa Díganme ustedes En los comentarios Que les pareció Si se quedaron Hasta el final Del video Les agradecería Que se suscriban Que le den like Que me dejen su comentario Y ya saben Aquí se despide El Karu Cuéntenme Coméntenme Que opinan ustedes Si le creen A José María No le creen Creen que este sea Un intento más Por recuperar Visitas Por ponerse En el morbo O Creen que se está Curando en vida Porque ya le va a venir Una demanda O va a pasar algo Para mi Que es la segunda opción Algo bien Sin nada más Que decir muchachos Este ha sido el Karu De Iniciativa Takato Bye bye Jóvenes Nos veremos